Y al fin me termine este juego, ¿Quién diría que en el final malo los Sainz salían que Steelport se convirtieran hacia el estado después de los ataques del stack? Pero bueno, creo que ya siendo hora de hacer otro video para mi canal de YouTube, ¿Pero de qué podría hacer? Tengo una idea Y buenas para grandes ocupados, soy yo el Ferco y en el video de hoy vamos a hablar de Gamesir T4 Pro Un control que a mi parecer es una joya por lo que ofrecen su rango de precio Y si no fuera por un fallo que tienen, lo recomendaría sin dudarlo a cualquiera Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos Comenzando con sus características técnicas, el Gamesir T4 Pro es un control compatible tanto con PC como también con Nintendo Switch y teléfonos Android y iPhone Siendo capaz de usarse de forma inalámbrica por Bluetooth y por su dongle USB Pudiendo usarse también de forma cableada por medio de un cable USB tipo C en caso de que no tenga carga Entre las características que lo hacen destacar por sobre otros mandos está su soporte para teléfonos Que, aunque no es muy robusto, cumple su función Sus botones traseros configurables y su botón de turbo que hace que cuando mantengas presionado un botón El juego lo tome como si lo presionara muchas veces muy rápido Algo que no he comentado hasta ahora es que este control te puede dar FPS Eso es gracias a sus luces LED Aunque en mi caso prefiero apagarlas para ahorrar batería Pasando a hablar de la forma de control, el Gamesir T4 Pro maneja una forma idéntica a la del Pro Controller de Nintendo Por lo que si estás acostumbrado a este tipo de forma es genial Pero si, como en mi caso, estás acostumbrado a los controles de Xbox puede que lo sientas algo incómodo Pero esto solo será por un par de horas a lo mucho en lo que te acostumbras Hablando de la calidad de construcción de este control, se siente bastante robusto Y los botones se sienten de muy buena calidad Incluso por fuera de su rango de precio Aunque a mi parecer los gatillos son algo cortos Aunque esto ya es cosa de preferencias Los botones que están sobre estos RB y LB No se sienten de tan buena calidad como los de resto del control Aunque la verdad es que no están mal Ahora si, hablemos del fallo que posee este control Y la razón por la cual yo no lo podría recomendar así nomás Y es un pequeño error de diseño que tiene junto a los joysticks Y esto le reduce la vida útil Porque el aro que rodea, por así decirlo El joystick tiene una parte afilada Lo cual hace que cuando el joystick se lleva a los extremos Se vaya cortando Esto no pasa en el control del Xbox 360 Porque tiene una forma más adecuada Pero bueno, son cosas que pasan y que encuentran en estos controles un poco más baratos Lo bueno es que estos joysticks son réplicas de los del DualShock 4 Así que uno los puede buscar en internet y se reemplazan También se podría probar utilizando cinta o algún otro material Para evitar que se siga dañando Aunque, como les digo, es algo a tener en cuenta antes de comprar Y bueno, eso ha sido todo Espero que les haya servido el video Si están interesados en comprar este control O si no, que al menos les haya resultado entretenido Y sin decir nada más Soy yo el Ferco Y que tengan un feliz año nuevo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!